Andale, vámonos con este bonito tema, tema sabroso, la elegancia para todos ustedes, vamos a bailar Ahí está, tema sabrosito de la elegancia Algo originado, mi copa, cándido, su chivirco, el guardado, barajero, paisano Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, vamos todos a bailar, vamos todos a gozar La elegancia ya está aquí, vamos todos a bailar, la elegancia ya está aquí, vamos todos a bailar Todas las chicas vengan ya, porque la fiesta ya comenzó Todas las chicas vengan ya, porque la fiesta ya comenzó Y están tocando al corazón Viajero para ti Y están tocando al corazón Viajero para ti Toda la chica venga ya Porque la fiesta ya comenzó Toda la chica venga ya Porque la fiesta ya comenzó Y están tocando al corazón Viajero para ti Y están tocando al corazón Viajero para ti Esta canción que yo les canto Especialmente para ustedes Esta canción que yo les canto Especialmente para ustedes Y les invito de corazón Para que vengan a bailar Y les invito de corazón Para que vengan a bailar Allá para Miguel Rivera Este es el lindísimo juego Y para la promoción es Martínez Corazón viajero La elegancia musical Y así suena Así suena Abrazo Y este saludo especial A todos los bailadores Eso, ahí está compadre Sonando bien Los muchachos de corazón viajero Poniendo la escandela, ritmo y sabor En esta noche compadre Para la raza que está bailando Disfrutando, ya se cansaron Que si ya se cansaron Eso, muy bien La raza bailando, gozando bonito En esta noche compadre Los reportes llegando En esta noche de este gran bailar Salud para Luis Eduardo Desde Tijuana y para Polinar Que nos acompañan esta noche Desde Guerrero, la familia Santiago De Atisapoya, Chicontepec, Veracruz Que vienen al baile Y vienen a apoyar la música de corazón viajero Muchachos, reportes, saludos de aquel lado Ánimo Ándale, claro que si compadrito Bueno, vamos a seguir mandándoles saluditos Allá para toda la raza linda que está De aquel ladito compadre Allá en los Estados Unidos Ándale pues, echándole ganas como siempre Allá para mi gran amigo Héctor Hernández Seguro que si Allá para toda la racita linda Bailadora Y seguidora de corazón viajero Eso, muy bien muchachos Bueno, por la raza bailando Gozando bonito en esta noche Disfrutando los temas grandes de corazón viajero Quiere seguir bailando la gente Quiere seguir gozando en esta noche Vámonos con la siguiente melodía muchachos ¿Qué tenemos? Ándale, vamos con este tema Tema bonito Allá para todos los carnavaleros Venga Esto va para todos ustedes Y para todos los capitanes Organizadores de este magno evento Y para todos los carnavaleros Para todos los carnavaleros Gracias.